Hola amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo de mi canal el día de hoy les estaré mostrando cómo cortar botellas de vidrio para que ustedes puedan hacer diferentes manualidades esto va a depender de ustedes y de su creatividad yo simplemente les mostraré cómo cortar estas botellas de vidrio para que las reciclemos en mi caso y con estos dos ejemplos yo he hecho maceteras para sembrar suculentas pero ustedes la podrían utilizar para otras cosas como para hacer vasos como para hacer tinteros o lapiceros de vidrio ustedes quedaría su creatividad lo que ustedes quieran hacer les invito a que se suscriban al canal para más contenido sobre cómo adornar nuestra casa y cómo mantener siempre nuestras plantas muy bellas y frondosas para cortar las botellas de vidrio lo que vamos a utilizar como podemos ver aquí es agua a temperatura ambiente sin estar muy helada ni caliente a como salga del grifo vamos a utilizar también lógicamente la botella que vamos a cortar y este vamos a utilizar thinner también podemos utilizar en vez de thinner o diluyente podemos utilizar alcohol de 96 grados vamos a necesitar también lo que es un encendedor en mi caso como no tengo voy a utilizar lo que son fósforos y una candela también vamos a ocupar un recipiente en donde colocar el thinner y remojar el hilo lo primero que vamos a hacer es colocar el agua en la botella tiene que ser agua que no esté ni tan helada ni tan caliente a temperatura ambiente vamos a colocar esta agua justo por debajo de donde queremos que se corte la botella porque el agua nos va a marcar una línea y justo arriba de esa línea se va a cortar la botella entonces el corte sería aquí y donde vamos a colocar el hilo tiene que ser por debajo del agua el corte va a ser aquí arriba y vamos a colocar el hilo justo por debajo del nivel del agua entonces se nos va a cortar arriba y el hilo tiene que ir abajo no se nos tiene que olvidar esto ya lo vamos a ver más adelante con más detalle como podemos ver aquí hemos colocado el hilo en el thinner para que se remoje bien esto hay que dejarlo unos cuantos segundos ahí para que se empape muy bien este hilo porque este hilo lo vamos a encender y va a generar la calor como podemos ver el hilo tiene que estar justo por debajo del nivel del agua para que nos haga el corte justo arriba del nivel del agua entonces ahora vamos a proceder a encenderlo es importante que todo el hilo esté encendido al mismo tiempo alrededor de la botella para que ejerza una calor uniforme alrededor de la botella es importante que tomemos en cuenta que el corte se va a efectuar justo arriba del nivel del agua vamos a escuchar un pequeño crujido, un pequeño clic ese clic nos va a indicar que se ha cortado la botella es importante mantener el juego mientras tanto como hemos escuchado la botella ya se quebró, ahí escuchamos el clic yo voy a asesorarme de que el corte fue alrededor de toda la botella por eso le sigo pasando el fuego de la candela pero el corte ya fue hecho cuando ya escuchamos ese clic es porque la botella ya se ha quebrado o ya se ha roto vamos a retirarlo con un trapito para evitar quemarnos porque puede estar caliente y como podemos ver el corte fue limpio no hicimos ninguna presión simplemente retiramos la parte superior de la botella y como podemos ver se ha cortado perfectamente el agua que estaba dentro de la botella puede estar un poquito tibia así que debemos de tener cuidado a la hora de tocarla y a la hora de derramarla y también los bordes de la botella están filosos así que hay que lijarlos en este caso yo ya lo he lijado como podemos ver aquí ya yo le puedo pasar mi dedo por el borde de la botella y no me cortará pero porque lo he lijado previamente está muy bien lijado hemos utilizado una lija para una lija para lijar lo que es hierro porque es una lija más resistente este si podemos ver todavía en la botella no está pareja en los bordes así que si queremos que esto se ponga más parejo lo que podemos hacer es colocar la botella boca abajo y lijar pero como yo la quiero para macetera no estoy interesado a que me quede perfectamente ahora si ustedes la quieren para un vaso pues deberían de continuar lijando hasta que le quede todo parejo vamos a ver el siguiente método para cortar una botella es casi lo mismo solo que aquí no la llenamos de agua simplemente colocamos primero el hilo por donde queremos que se rompa la botella siempre el hilo lo vamos a remojar muy bien de thinner para que haga un corte bien vamos a colocar este hilo alrededor de la botella más o menos unas 5 vueltas dependiendo del grosor del hilo que nosotros utilicemos lo que tenemos que asegurar es que este hilo al prenderlo nos genere una suficiente calor para que la botella se recaliente en ese lugar específico y este al agregarle el agua pues la diferencia de temperatura es lo que va a hacer que la botella se rompa en este caso en este segundo método para cortar la botella no lo vamos a colocar agua ahorita simplemente vamos a colocar el hilo y como pueden ver yo ahí coloqué un tej negro pero ese tej más que todo lo coloqué para indicar por donde iba a ir el hilo como para una muestra aquí vamos a utilizar este agua helada esta agua si tiene que estar bastante helada porque este es otro método otra forma de cortarla esta agua si tiene que estar bastante helada así que previamente a utilizarla es bueno que le coloquemos pedazos de hielo y dejar que estos hielos congelen bien el agua acá podemos ver que ya hemos encendido el hilo ya está generando la calor y justamente ahí donde está el hilo por ahí se va a cortar la botella entonces cuando ya vemos que el fuego se está apagando que ya está caliente la vamos a colocar en el agua que debe estar muy bien helada y vamos a notar que inmediatamente se quiebra aquí al colocarlo al agua se quiebra instantáneamente si no se quiebra en el primer intento pues volvemos a repetir el proceso hasta que se quiebre pero por lo general esto va a depender de que tan gruesa sea la botella entre menos gruesa sea la botella más fácil va a ser cortarla también es aconsejable utilizar alcohol de 96 grados porque este nos facilita hacer un corte más perfecto yo no tenía la disposición por eso utilice thinner o diluyente para pintura aquí podemos ver otra vez como nos han quedado nuestras maceteras de vidrio ya días quería unas y vi la oportunidad de poder hacerlas recicladas entonces me animé a hacerla y también de paso a hacer este video les sugiero amigos que se suscriban al canal me ayudarían muchísimo también subo bastante contenido sobre plantas ornamentales y estaré subiendo en estos días como hacer decoraciones igual si tienen una duda sobre cómo cortar estas botellas pues pueden comentar yo estaré respondiendo lo más pronto posible bueno pues